Buenas tardes, señores miembros del CODISEC, con las dispensas del caso, también tenía otra reunión y se me ha cruzado, pido por favor las disculpas del caso. En verdad, este ya se había convocado pues al primer mecanismo de consulta al ciudadano sobre materia de seguridad ciudadana. Entonces ya presumo que nuestro secretario técnico ha dado ya inicio a nuestra reunión, me estoy integrando, por favor. Entonces, por favor, la participación ya queda abierta con todos los presentes y luego de ello tomaremos los acuerdos que correspondan. ¿Alguna participación, señores miembros, por favor? Ya está abierta nuestra reunión, o se hará ya por iniciar nuestra reunión. Buenas tardes, señor alcalde. Disculpe, antes de dar este, antes de participar, este, quiero consultar a los miembros si se va a dar ya por iniciado el informe que está acá, que va a estar a cargo de nuestro secretario técnico. Por favor, pido las opiniones de todos los miembros. Buenas tardes, señor alcalde. En su condición de presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, podríamos dar lectura a quienes están presentes y si son miembros titulares. Y también aprovechar la oportunidad, en el caso de aquellos que están ausentes, por favor, usted como presidente del Comité Distrital, hacer llegar el documento a sus jefes inmediatos superiores para que la próxima sesión estén presentes todos los miembros titulares, conforme dice la ley, señor alcalde. Yo creo que debemos actuar de esa forma para que dentro del marco de cada una de nuestras funciones podamos. En el caso suyo sí es entendible, porque usted estaba en otra reunión, pero por eso que nosotros pedíamos la participación de usted como presidente. Y creo que ya se ha incluido, entonces procedamos ya a llamar lista y de acuerdo a ello, pues, se seguirá la reunión o de lo contrario veremos la situación, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es bastante atinable la observación que ha hecho nuestro miembro del Códice. Entonces, antes de poder autorizar la participación, voy a tomar la lista correspondiente. A ver, señor Frente Defensa. Sí, profesor Sosimo, escuchamos. A ver. Sí. Mira, señor presidente, tengo a ustedes buenas tardes a todos los miembros que están asistiendo. Mira, yo creo que usted ha convocado. Con un documento poniéndolo a la hora exacta, ¿no? Que nosotros estamos a la hora exacta, pero ahora es que ahora es que ya son cuatro y media. Es que se falta el respeto también, señor alcalde, ¿no? Entonces, para mí, yo pienso, ya hace rato he pedido que esto se suspenda para el día lunes, ¿no? Para que de esa manera todos los miembros del Códice que estamos presentes ahí. Tampoco usted llega ahorita, tampoco nos va a perjudicar la sesión, señor alcalde. Entonces, hay que respetar a la población, a los dirigentes que estamos puntuales en la asistencia, ¿no? Pero yo hace rato he pedido que se suspenda para el día lunes. Es entendible también su participación de nuestro presidente del Frente Defensa. Por favor, yo quiero que tengan en cuenta, sí, efectivamente se ha citado las cuatro. Pero aquí estaba el secretario técnico. He tenido coordinaciones para respecto al programa de la Semana Santa. Por favor, y ustedes ya conocen, señores miembros, de que varias actividades se van a llevar a cabo en nuestro arquitecto de Carmen Alto. Y quieren ver siempre la presencia del titular de la institución. Es por ello que tal vez he tenido la demora. Es la primera vez, señores miembros. No es por faltarnos el respeto. Yo quiero que me entiendan. Yo concuerdo con la participación del profesor Carlos Zulca, ¿no? Quien ha hecho mención de que creo que estamos presentes y aprovechemos. Es más, el día lunes mi persona no se va a encontrar en la ciudad. Estoy viajando por motivos de gestión. Entonces, voy a pedir mejor, vamos a iniciar con la lista de los asistentes. Y luego de ahí decidimos si llevamos a cabo nuestra reunión o lo suspendemos. ¿Me parece, señores miembros del CODICEC? De acuerdo, señor alcalde. ¿Van a pasar listas de siete personas? Sí, mejor. Ah, por eso. Entonces voy a proceder a tomar la lista que corresponda. Municipalidad Distrital de Carmen Alto, presente. ¿La representante del Ministerio Público? Sí. ¿Representante del Ministerio Público? ¿La representante de la comisaría del Distrito de Carmen Alto? Presente, señor alcalde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde. Lo que, por favor, le quiero poner el conocimiento. Estamos, usted sabe, con todo un equipo de Isertur, Policía de Turismo. Estamos con todo un equipo para ver lo que es los operativos por Semana Santa. Sí, sí es entendido. Pero estoy acá, estoy presente acá para ver. Cualquier inconveniente, por favor, nos comunican. Bien, doctora, gracias. El representante del Poder Judicial del Juzgado de Paz Letrado. Presente, señor alcalde. Gracias, doctora, bueno está. El subprefecto del Distrito de Carmen Alto. El subprefecto del Distrito de Carmen Alto. El gerente del CLAS de Carmen Alto. El gerente del CLAS de Carmen Alto. El director de la Unión Educativa, José Gabriel Condorcánqui. Presente, señor presidente del CODICEC. Muchas gracias. La promotora del Centro de Emergencia Mujer. Presente, señor alcalde. Gracias. El presidente del Comité de Autodefensa, Katia Nama. El presidente del Comité de Autodefensa, Katia Nama. El presidente del Frente de Defensa de Carmen Alto. Señor alcalde, disculpe, el señor Cayetano, Lorenzo Cayetano, sí se encuentra en sala. Lo que pasa es que tiene, parece, dificultades con el audio para poder responder. Bien, ya, gracias. Entonces, se le pone presente. El presidente del Frente de Defensa, presente. Muy bien, profesor. El gerente del Centro de Salud de Vista Alegre. El gerente del Centro de Salud de Vista Alegre. El coordinador distrital de la Junta de Vista Alegre. El coordinador distrital de las Juntas Vecinales. Gracias. El responsable del Centro de Salud de Vista Alegre. Presente, doctor. ¿Bien está? Bien. Solo tenemos la ausencia de gerente del Centro de Salud de Vista Alegre. Y la Superstitura del Distrito de Carmen Alto. Viendo la asistencia de los presentes, tenemos quórum para dar inicio a esta reunión. Vamos a tomar en consideración el pedido de nuestro presidente del Frente de Defensa. Hoy, el cubismo socializo a todos los miembros para determinar si llevamos a cabo nuestra reunión convocada o pueda postergarse a una nueva fecha. ¿Su participación, señores miembros, por favor? Señor presidente, yo creo que conforme la normativa, pues ya se ha pasado lista. Ya hay nueve asistentes, por lo tanto, ya pediríamos de que ya se dé por iniciada la reunión. Obviamente con las dificultades del caso que ha habido, ¿no? Pero ya subsanemos y cumplamos ya con la agenda, ¿no? Ese sería mi... Muchas gracias. ¿Otra participación? Señor presidente, también en nombre del Centro de Emergencia Mujer de Comisaría de Carmen Alto, de acuerdo con que se realice nuestra reunión programada para hoy. Muchas gracias. Otra participación. Señor alcalde, buenas tardes. El quinto juzgado también está de acuerdo con que se relleve a cabo la presente reunión. Muchas gracias. ¿Otra participación, por favor? Sí. ¿Me llamaron? ¿Me llamaron? Sí, le estoy llamando. Aló. Cinco meses, ¿me quedaron? Sí, me escucharon. Aló, ¿me escuchan? Sí. Si se está cumpliendo con todo lo requerido, que se lleve a cabo ni ningún problema. Muchas gracias, doctor. ¿Tengo que decirle? Sí, solamente, doctor, quería decirle, está bien, estamos de acuerdo, pero sin embargo, un poquito antes de repente me retire, porque tengo otra reunión, por favor. Sí, porque este tema de las semanas antes nos están convocando casi en todas las instancias. Es entendible, señores. Vamos a hacer de manera resumida, rápida, y quiero, por favor, la participación de ustedes. Entonces, voy a autorizar a nuestro secretario técnico para que dé el informe que corresponde. De acuerdo, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes, agradecerle al presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en mi calidad de responsable, la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana del Distrito Carmen Alto, un saludo a cada uno de ustedes. Por favor, voy a pedir a cada uno de los miembros si están participando en este primer mecanismo de consulta, la cual norma, ¿no?, la ley 27.933, en su artículo 32, estamos haciendo presente el presente informe. Voy a pedir para ello, por favor, apagarlos sus micrófonos para no interferir en la presente reunión. Bien, primer mecanismo de consulta al ciudadano de Seguridad Ciudadana del Distrito Carmen Alto. Vamos a proceder con el informe correspondiente, corresponden a los meses de enero, febrero y marzo, el primer trimestre, ¿no? En primera instancia hemos tenido, como ustedes podrán ver, la juramentación de los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en este presente año, domingo, el 22, el 6 de enero, que se ha procedido conforme a ley, ¿no? En esa ocasión, ¿no?, todavía conformantes del miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ahora nuevos que han incorporado y para seguir articulando el trabajo en materia de seguridad ciudadana. Igualmente, como el que les habla, como responsables de Secretaría Técnica, ha sido ratificado en este cargo de la cual para desarrollar los trabajos correspondientes. Y como primera tarea, siempre con la alianza estratégica y la articulación, nuestros distritos de San Juan Bautista y Andrés Avelino Cáceres, hemos tenido la ratificación de la firma de convenio del Patriaje Sin Fronteras, que hemos sostenido desde el año 2019 hasta la actualidad para desarrollar los trabajos en materia de seguridad ciudadana. Ahí estamos, los tres distritos, haciendo los trabajos en materia de seguridad ciudadana, que se dan todos los fines de semana, los viernes, sábado y domingo, de manera, ¿no? Por ejemplo, hoy día tenemos el trabajo de Patriaje Sin Fronteras en nuestro distrito y rotativamente se programan las actividades en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, que ha sido un gran aliado y, sobre todo, también reconocido por el Comité Provincial, el COPROCEC, como un ejemplo de trabajo de articulación entre los distritos metropolitanos. Ahí, el patrullaje integrado con nuestra Policía Nacional del Perú, que es un aliado fundamental y, sobre todo, nosotros en apoyo en áreas de seguridad ciudadana a ellos, desarrollamos las 24 horas el trabajo de patrullaje integrado, con un efectivo a bordo en nuestros móviles. Y también quisiera mencionar de que ahora estamos también en una calificación de cumplimiento de meta, a la cual hemos priorizado las áreas de patrullaje, zonas delictivas, de calor, y ya la comisaría tiene conocimiento de ello. Estamos intensificando nuestro patrullaje a los 24 horas para poder responder a la asistencia de nuestra población. De igual forma, hay fotografías que muestran, ¿no? El trabajo que venimos realizando como patrullaje municipal. Esto lo hacemos las 24 horas, de igual forma, con presencia del personal Serenazgo, en turno, ¿no? De las 7 hasta las 3 de la tarde, de 3 a 11 y de las 11 a 7 de la mañana. Tenemos un aliado importante que son las juntas vecinales. En esta instancia quisiera felicitar el trabajo de nuestra junta vecinales, vecinales y sobre todo Quito y Capata, Enace, La Paz, que siempre están en esa coordinación de poder hacer los trabajos correspondientes. Y antes de ayer se ha tenido un trabajo muy fructífero con ellos. Y en esto quiero saludar en especial a la junta vecinal de Quito, que viene desplegando un trabajo muy arduo en este trabajo de seguridad ciudadana. Ahí podemos ver las fotografías, madre, y también todo aquel que está muy peregne en lo que es el tema de seguridad ciudadana. Ahí fiscalizando los lugares más álgenos de nuestros distritos. Esto es en Yanama, luego en Capata, Parque Infantil, desarrollando el trabajo. Los operativos constantes, y esto hay que agradecer a las autoridades, a la primera Fiscalía de Prevención de Delitos, encabezado por la doctora Ana María Jauri. Todo ese equipo, los responsables de los funcionarios de la municipalidad para ver el tema de la salubridad. Sobre todo en estos espacios donde las visitas son constantes en nuestro medio, sobre todo en el distrito Carmen Alto, en el mirador Acuchimay, para ver el tema de salubridad. Hemos impuesto las sanciones administrativas y también desarrollado los trabajos preventivos. Igualmente, ahí podemos observar con nuestros funcionarios desarrollando los trabajos correspondientes en esta materia. Un tema continuo es el tema de los grases, aunque ya ahora se ha autorizado según el decreto supremo la 15 de 2022, al 100% de los aforos, pero nuestros administradores de establecimientos ocupan este espacio para desarrollar fiestas sociales. En ese sentido, nosotros, en cumplimiento de las normas, estamos trabajando en ello. Podemos observar la gran cantidad de intervenciones que podemos tener en nuestro distrito. De igual forma, los establecimientos, en este caso es el tema de los... aquí, en los hospedajes, y los recreos, de igual forma, en algunos casos, es decir, clausurados, ¿no?, por la intervención de las autoridades competentes. Ahí, de igual forma, los establecimientos que muchas veces tienen, ¿no?, los permisos correspondientes para presentaciones culturales, pero ellos no, a veces, no desarrollan ese rubro, ¿no? La intervención, con la fiscalía, la policía... Sí, sí. Podemos ver también fruto vencido en este establecimiento. Queremos invocar a nuestra población que, por favor, como autoridades, no todo lo que es bonito o la fachada puede ser lo bueno. Acá hemos encontrado productos vencidos, ahí estamos desechando en cito con las autoridades todos los productos que han sido vencidos, tanto, ¿no?, lo que es... no productos que pueden ser comercializados en estos espacios. También nos hemos reunido, creo que después de muchos años, hemos vuelto de dos años aproximadamente, después de la pandemia, ¿no?, el inicio de la clase. Es la prioridad de nuestros estudiantes. Coordinar principalmente con nuestros directores de cada colegio y brindar seguridad en la entrada y salida. Estamos ahí a la espera de que en nuestro distrito de Carmen Alto conformemos los BAPES, la Brigada de Autoprotección Escolar, para brindar seguridad a nuestros escolares y como municipalidad y en coordinación con la comisaría, estamos desplegando tanto los colegios de nivel secundario y primario y inicial para poder cubrir y sobre todo garantizar el bienestar de nuestros estudiantes. Y es una tarea muy en conjunto con nuestro padre y familia que en otros próximos meses seguramente vamos a conformar la Brigada de Autoprotección Escolar. Hay trabajos de... Hay los serenos, la policía, incluso la Junta de Vecinales, quiero agradecer en ello el trabajo de la Junta Vecinal que se suman a ello. Ellos perennes de poder garantizar la seguridad a nuestros estudiantes. El tema de los mercados, igual forma en nuestro mercado de abastos, haciendo el trabajo correspondiente con las autoridades correspondientes de la SENASA, la DIREZA y la municipalidad en sus respectivas áreas, la fiscalía, la policía para desarrollar el trabajo y en este caso exportar el buen uso a nuestros usuarios. El trabajo constante, bueno, en este caso quisiera mencionar recientemente la encargatura del tema de transporte público, en el que estamos coordinando y en los próximos días vamos a intervenir. Nos hemos reunido con los gerentes de transporte público. Sé que no es nuestra función de repente sancionar administrativamente, pero como ente municipal tenemos que coordinar con la provincial para poder desarrollar este trabajo y creo que hay una petición y hemos desarrollado y hemos quedado ya con los gerentes de transporte público. Muchas veces se estaba cobrando a los escolares un solo, un sol 20. No es posible, señores. Nuestra prioridad es nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros escolares y hemos quedado en un acuerdo y eso consta en acta. Yo sé que ellos se basan en el libre de la oferta de demanda, pero hemos quedado que los pasajes se van a cobrar a nuestros escolares 50 centímetros. Si no hay ese callo, yo pido a todos ustedes denunciar o poner el conocimiento. Y ahí el desarrollo de las farmacias que también ha sido un tema, ¿no? En la actualidad, a veces, muchas veces de este tema de la pandemia aprovechan y poder clausurar estos establecimientos. El tema de la defensa de los ribereños o el caos de los ríos es igual supervisando y nuestro presidente del Comité Distrital muy preocupado sobre todo este tema de Picapata donde en un momento ha colapsado una lluvia de casi 30, 40 minutos. Hemos desarrollado los trabajos y hemos exhortado a aquellas personas que están ahí construyendo que no es posible en estos sectores y la municipalidad. ¿Se acuerdan? Las instituciones han notificado y han paralizado estas construcciones y como podemos ver la naturaleza es más sabia, ¿no? Para poder constantemente nuestro... Hay un tema de mercado y sobre todo la feria dominical que para nosotros es un tema de poder reactivar la economía y muchas veces hay nuestros comensales que están trabajando en este espacio pero nosotros queremos garantizar constantemente coordinando con ellos temas de seguridad, transporte y ahora que nos se avecina el tema de la semana santa seguramente vamos a tener que relacionar este tema, ¿no? Siempre apoyando a ellos el trabajo y como pueden observar con los gerentes de transportes y quisiera agradecer el grado de entendimiento a ellos y sobre todo creo que la calidad de servicio que tenemos que brindar a nuestros usuarios frente a defensa agradecer a nuestras autoridades para poder dialogar y hemos desarrollado y hemos entendido que el pasaje tiene que estar a nuestros escolares 50 céntimos y un sol 50 lo que es el tema de esos a Yanama por un tema de esta situación que también tiene la inestabilidad política en el país dos solos hasta Yanama eso es lo que hemos quedado ¿no? Eso se va a tener que respetar y por favor hemos pedido la calidad de servicio a nuestros a nuestros vecinales ahí haciendo su trabajo arduo el reconocimiento por parte de nuestras autoridades empezando el titular tiene la institución el alcalde felicitando por el trabajo que se ha desarrollado y en esta fecha importante la mujer reconocer el trabajo esforzado y sacrificado que desarrolla madres como ustedes pueden ver portando ese chaleco el amarillo y el rojo para poder garantizar la seguridad ciudad constantemente los operativos de transporte fumigación no nos estamos también quedando si bien es cierto estamos mejorando este tema de la pandemia pero no podemos descuidar las instrucciones educativas deben iniciar hemos fumigado por completo a todas las instituciones educativas hemos asistido para garantizar el tema de la lluvia siempre nos ha tenido latente en este tema de los problemas y también hemos hecho los apoyos correspondientes ahí podemos observar a las familias damnificadas y el presidente del comité digital apoyando con los productos de primera necesidad y sobre todo algunos bienes que para poder socorrer en el tema de emergencia lo que nos preocupa en este en este tema del creo que los años consecutivos han sido ellos tenemos enero febrero marzo hasta diciembre y lo que tenemos como puntos rojos lo que tenemos un término fuerte es tema de violencia contra la mujer hay un alto índice de violencia todavía a inicios de este año al mes de marzo tenemos treinta y tres y otro tema consumo de jóvenes en este caso si hablas de drogas es tanto licor lo que está permitido lo que no es ilegal entonces hay que hay que trabajar en ello señoras autoridades es un reporte del cuerpo de serenazgo en coordinación también con nuestras autoridades policiales entonces es todo lo que yo puedo informar en este mecanismo de consulta y después de ello quisiera yo dar las palabras a nuestro comisario encargado de nuestro distrito que al menos cómo se viene trabajando y también seguramente en los próximos días ya vamos a dar a conocer el trabajo por la semana santa que también va a ser una actividad muy importante en coordinación con nuestros miembros muchas gracias cualquier duda consulta estoy hablando muchas gracias cedo la palabra al presidente de la seguridad muchas gracias señor secretario técnico de seguridad ciudadana de la municipalidad de carmenal hemos intentado de manera resumida todos los trabajos que se han realizado de manera articulada agradecer a cada uno de los miembros que han sido activos en la realización de las diferentes actividades programadas siendo así señores miembros por favor solicito la participación de ustedes tal vez algunas recomendaciones o algunas críticas o tal vez algunas propuestas para poder mejorar este trabajo a cual estamos nosotros obligados a cumplir bien ahora este no sé si estamos están escuchando de manera clara ahora sí también también se escucha muy bien entonces este por favor espero la participación de los miembros por favor aló aló sí sí señor presidente la escuchamos señor presidente cuando todos los miembros que hemos asistido para esta reunión que sea programada señor presidente yo quiero aclarar una situación lo que como el señor técnico no estoy de acuerdo con la disinformación de clase y para nosotros yo quiero añadir una situación de que pues nos hemos reunido con los gerentes los transportistas no pero sinceramente no se llegó a un acuerdo común que favorece al pueblo lo que quiero decir es lo siguiente es los transportistas están aduciendo el hace combustible de combustible perfecto pero hay una norma de la de la municipal donde el cien por ciento tiene que llevar pero sentado no parado pues acá mira tenemos que tenemos que actuar una situación importante porque aquí aluno es un paro regional en contra de los transportistas seguramente ustedes deben conocer no porque mira yo planteé ese día ese día yo planteé vamos cobrando un sol no de acuerdo al espacio al corto de tiempo donde vamos pero si está tenemos que informar de su función pues que está claro hemos acordado ya bien dos soles de un tramo final pero un tramo corto un sol y los estudiantes universitarios con carnet hasta 19 un sol los que ahorita la universidad con esta pandemia no han dado los carnet 21 de 22 pero que pasa los transportistas están cobrando dos soles por los estudiantes eso tenemos que tener en cuenta por otro lado mira señor presidente del codice nosotros tenemos que trabajar en una forma muy articulada en beneficio del resto del pueblo de carmenal porque ahorita el pueblo de carmenal ya está cansado por el maltrato que hace el transporte ya se lo hemos dicho en serio le hemos dicho en serio pero ahí se sale a lo contrario pues si bien cierto hoy día se hubiera combustible sí pero carmenal hay acud tienen pues el recurso es corto entonces yo le pido acá señor alcalde de que si los pasajeros van parados se cobra un sol pues es siempre planteado un sol yo creo que eso tiene que hacer respetar porque el pueblo de carmenal está cansado señor alcalde por favor pues ese es mi primer planteamiento gracias muchas gracias agradeceríamos si apaga su audio nuestro señor presidente frente a veces sobre los particulares señores miembros ya justamente a la a la municipalidad ha llegado quejas tras quejas mediante un documento se le ha acusado ya a la gerencia de transporte de la municipalidad provincial de Guamanga que es la instancia ¿no? que tiene esta competencia de poder sancionar y velar pues ¿no? por la por el tema de los precios como municipalidad de Carmen Alto estamos restringidos sobre ese particular pero tampoco eso no no permite pues que seamos ajeno ¿no? a la realidad de nuestra población entonces yo a través de la gerencia técnica voy a hacer llegar la copia del documento que se ha acusado a esta instancia a fin de que pueda resolver este tipo de queja otra participación señores miembros por favor por favor señores miembros su participación también se quiere agradecer señores la participación bastante activa de la policía nacional del ministerio público así como también de la junta de vecinos de vecinales toda vez que se ha podido recurrir a ellos para organizar visitas operativos y poder verificar pues ¿no? los 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 este los establecimientos si estos cumplen con los protocolos que exige la norma y sobre ello nosotros también se ha tomado ya este mediante actos administrativos las sesiones que correspondan en su oportunidad se va a dar a conocer el informe y para la próxima sesión se va a citar al área de rentas como también al área de de transportes para que puedan informar cómo se está realizando estos trabajos muchos pensamos que no tal vez nosotros realizamos esta actividad y esto queda en letra muerta no debemos también poner en conocimiento de ustedes qué acciones hemos tomado y qué resultados se está logrando con ello eso para poder reforzar señores al informe que ha hecho nuestro secretario técnico y es más también señores ya anunciaron que durante la próxima semana se avecina pues ¿no? lo que es las actividades por semana donde vamos a tener una presencia activa máxima si se tiene en consideración que ya el comité multisectorial ha autorizado realizar el pascuarriero en nuestro distrito de Carmenal incluso ya se ha identificado el lugar dónde va a realizarse cómo están las medidas y poder también garantizar las exhortaciones que nos han hecho tanto el ministerio público como también el representante de la defensoría pública entonces señores por favor pido a ustedes seguir activos asumir estos compromisos toda vez que en la semana santa Carmen Alto siempre ha tenido esa identificación tenemos nuestro observo a Cuchimay donde se va a llevar a cabo la feria que año tras año es una costumbre ancestral podemos decir que tiene historia y el mismo que está dentro del programa de la comisión multisectorial de la semana santa entonces a eso señores como ya he mencionado hay que agregar la actividad del del pasco arriero entonces por favor pedir a a mis representantes de la juta vecinales danos ese apoyo así como también a la policía nacional sé que vamos a recurrir de manera directa a él ¿Aló? ¿Le escuchamos mi pregunta ¿Le escuchamos? Espera señor alcalde este no entiendo sinceramente no entiendo la semana pasada ustedes han reunido una reunión multisectorial donde han participado todas las instituciones públicas que el gobierno dejaron lo manejo ¿No le parece? Habíamos autorizado la intervención del presidente de frente de defensa a ver la participación de nuestro presidente de frente de defensa hemos perdido la conexión con el presidente de frente de defensa señores miembros ¿me escuchan? por favor si se le escucha señor alcalde bien tal vez alguna otra participación mientras va este bueno no este va regularizando la conexión nuestro presidente frente de defensa alguna participación señores miembros por favor con toda la confianza señor presidente si me permite si le autorizo profesor Carlos señor presidente en primer lugar también agradecer a la municipalidad y al cuerpo de seguridad ciudadana en este caso a los serenos que día a día vienen apoyando en el tema de el ingreso a los estudiantes de la institución educativa José Gabriel Condor Canqui y también agradecer la presencia de la policía nacional pero un poco recomendar o permitirme solicitar de que los efectivos policiales puedan estar pues principalmente no en la hora de ingreso y en la hora de salida de los estudiantes del turno tarde por favor señor comisario o su representante los cuerpos serenarios si están presentes entonces yo creo que necesitamos de que también nuestros estudiantes copien el ejemplo ¿no? de que articuladamente se puede trabajar en el tema de seguridad ciudadana ya más adelante estaremos coordinando para las brigadas escolares tanto con la policía nacional y con el municipio y bueno reiterar el trabajo y el compromiso mancomunado y articulado entre el gobierno local y obviamente la sociedad civil hay que fortalecer el tema de las juntas de vigilancia en este caso juntas vecinales señor alcalde ese sería mi 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 informe y mi solicitud de la institución educativa muchas gracias profesor Carlos Zulca gracias por la deferencia a nuestro a nuestro miembro de la seguridad ciudadana efectivamente señores miembros es un acuerdo que se ha tomado en el podisec nuestra participación activa en el reinicio pues de las clases en todas las instituciones educativas de nuestra jurisdicción también ella se ha coordinado con con el comisario de la policía nacional del distrito entonces se tomará en consideración el pedido de tener mayor participación le escuchamos señor presidente le escuchamos pero escuchó mi planteamiento señor alcalde o no pasa que se me ha cortado ha habido una falla este acá en el sistema profesor este profesor por favor con las disculpas del caso lo estamos escuchando así en referencia de la reunión multisectorial que se ha tenido con las diferentes instituciones entonces ahí tenía que concluir sí pretexto cuál es su planteamiento de usted como autoridad política o perdón como autoridad local que hay que ser para la semana santa usted también va a ser muy lo estamos garantizando la parte de salud del pueblo la pregunta es gracias profesor sósimo se le escucho claramente señores las actividades que tal vez está tomando la municipalidad distrital de carmen alto es con la con la finalidad de poderse de activar la economía en nuestro distrito es más ya el año 2019 se ha llevado a cabo el pasco aliero en el cual se ha garantizado la seguridad de las personas así como también la seguridad del animal en este caso ya se ha podido ubicar el espacio que va este que va a hacer el recorrido el toro en este caso particular está ubicado en la avenida circunvalación de Quicapata inicia en lo que es el girón cangallo y concluye en la avenida gran mariscal cáceres o sea todo es un espacio amplio donde se va a poner las vallas de seguridad para las personas y el recorrido libre para el animal entonces también ya estamos elaborando el plan de contingencia el mismo que se va a tramitar pues ante el ministerio público la defensoría del pueblo y así también se va a dar conocimiento a cada uno de los miembros del codice que señores miembros no es con la finalidad tal vez de poder afectar la seguridad de la población creemos señores que estos dos años de paralización que hemos tenido por el tema de la pandemia ha hecho que tal vez al haberse dispuesto que va a haber las festividades con toda normalidad ha motivado pues que gran parte seguramente va a participar en las diversas actividades que está organizando el comité multisectorial entonces señores no es con el afán de poder perjudicar a las personas mucho menos perjudicar al animal que se está coordinando también con el presidente de la asociación de protección de los animales el cual también ya han visitado y han dado un visto bueno también a ellos se les va a hacer llegar el plan de contingencia esos son los trabajos señores miembros por favor que nos interprete de otra manera lo que queremos es que Carmen Alto viva su centenario que respete su tradición la cultura que siempre nos han identificado aló profesor es la explicación que se le da a su pregunta si señor alcalde nadie está en contra nadie está en contra si hoy vivimos dentro de una normalidad no hay problema pues estamos para trabajar pero quise escucharnos con vos a los dirigentes del pueblo háganos conocer pues cuáles son los protocolos las plataformas de trabajo y para esa manera nosotros conocemos y pues ya pues pero usted no nos convoca nada no nos convoca nada nada más señor alcalde ¿qué pasa con usted señor alcalde? venos a conocer yo represento al pueblo de Carmen Alto entonces venos a conocer cuáles son los protocolos cuáles son las acciones de trabajo pues ya pues conociendo yo dígame ¿cuáles son las acciones y esto y esto y esto ¿no le parece al alcalde? ¿no? no, no, no trabajemos pero trabajar desde un marco social desde un marco social de trabajo de nuestro pueblo de Carmen Alto ¿qué se le pide al alcalde? por favor no nos no nos cerremos de un espacio cerrado gracias bien gracias profesor por las recomendaciones del caso se tomarán en consideración por favor autorizo la participación del licenciado Gerard que está que está solicitando su participación adelante licenciado la escuchamos muy buenas tardes señor presidente señor alcalde bueno luego de escuchar todos los los informes realizados solamente aportar como un ciudadano más del distrito terminal es bueno los logros que se vienen desarrollando mediante las acciones de la municipalidad en coordinación con la policía nacional y la sociedad organizada mediante las juntas vecinales sin embargo creo que estamos dejando de lado algunas funciones eminentemente que son de competencia de la municipalidad como es el orden y el principio de autoridad en anteriores sesiones se había solicitado el ordenamiento de los comerciantes de la zona de la avenida Carmen Alto toda la zona quienes ponen en riesgo la seguridad de muchos transegúntes peatones que tienen que caminar por medio de la pista ya que las veredas de toda la avenida están siendo ocupadas por malos comerciantes que invaden la vía pública asimismo personas de tercera edad tienen que caminar por la pista por donde circulan los vehículos para poder llegar a su destino de la misma manera los menores de edad niños infantes y es una situación que pone en riesgo la salud y la vida de nuestros conciudadanos se ha pedido en reiteradas oportunidades que se pueda resolver mediante la fiscalización por intermedio de la municipalidad y que los comerciantes pues tengan a bien en ordenar sus comercios nadie está en contra del comercio de las actividades del trabajo digno y honrado que desarrolla cada uno de nuestros vecinos sin embargo cuando pone en riesgo la salud y la vida de los de los demás pues ya deja de deja de ser algo bueno por otro lado solicitar por intermedio suyo que la policía nacional por intermedio de la policía comunitaria reactive los programas preventivos como son los VAPES ¿no? las policías escolar las patrullas juveniles todos los los programas preventivos y asimismo que por intermedio de la municipalidad se puede articular con profesionales especialistas en temas de seguridad este ciberseguridad tenemos conocimiento que por el reinicio de las clases presenciales la gran mayoría de nuestros jóvenes ya pueden desplazarse a sus centros educativos sin embargo también tenemos conocimiento de que muchas de las de los delitos cibernéticos de trata de persona es la captación de menores y de jóvenes por intermedio de las redes sociales del internet de los chats y todo eso entonces articular de parte de la municipalidad con los centros educativos y ahí también necesitamos el el compromiso y el que se involucren los directores de las instituciones educativas para que se pueda trabajar mejor este tema es un tema bastante eh problemático porque gracias a esta esta interacción de interactividad de la de la de las redes sociales del internet es que captan a los menores les ofrecen cosas inclusive este hay trata de explotación de de menores tanto para trabajo como explotación sexual entonces yo creo que es momento de que tomemos cartas en el asunto y veamos de cierta manera ese ese riesgo y ese peligro que tienen los jóvenes de nuestro distrito por otro lado también ver el tema del transporte es lamentable que quienes circulamos por las vías de nuestro distrito tengamos que ver que el arco de rudajasa sea convertido en un paradero informal tanto de mototaxis motos lineales y también de vehículos como los taxis eh inclusive ponen en riesgo porque cierran se estacionan justamente en el arco y te cierran el paso de los dos carriles que tiene la vía para el desplazamiento de ambas direcciones y es un problema que bueno a vista y paciencia del de los fiscalizadores de transportes este sucede ¿no? yo creo que hay que ser un poquito más enfáticos o de repente señal hacer la señalización de esa zona porque se ha convertido en un caos y cada vez que dejamos nuestras vías nuestras calles o permitimos que se genere el desorden trae consigo ciertas consecuencias el comercio informal la delincuencia la inseguridad y todo lo demás entonces yo por intermedio suyo señor presidente señor alcalde pediría que el área correspondiente de transportes tenga bien pues de tomar en cuenta e intervenir en esa zona específica porque ya en ciertas oportunidades hemos tenido que acudir a la a la policía nacional que estamos a menos de una cuadra también y que deberían también este velar por esa situación del orden del tránsito ¿no? del transporte eso sería todo señor alcalde muchísimas gracias muchas gracias licenciado bastante positivo su participación efectivamente la municipalidad tiene esa facultad el principio de autoridad es decir ¿no? está bajo nuestro cargo el ordenamiento de cualquier tipo de negocio no es hay que ser sinceros efectivamente se ha podido advertir que el tema de los ambulantes se ha incrementado más por esta necesidad recordarán señores miembros el año pasado se ha podido socializar que la municipalidad había autorizado la vía del girón este lucanas la antes la primera cuadra antes de llegar al arco se había autorizado para poderlos ahí ubicar a los ambulantes pero parece que se ha hecho caso omiso y bueno hoy han invadido las calles principales y como como conocemos la vía o la avenida libertadores es la vía principal de nuestro distrito y es más tal vez este están aprovechando el funcionamiento del mercado principal de nuestro distrito entonces voy a nosotros ya hemos cruzado los documentos porque también ha sido una petición de la primera reunión se ha cruzado el documento al área de desarrollo económico ante la petición se va a reiterar y para la próxima sesión que se convoque se va a tener la presencia también de la gereta al fin de que informe qué acciones se está tomando respecto este a los programas preventivos efectivamente señores nosotros como autoridad hemos podido identificar el estacionamiento de personas ajenas pues a a las instituciones educativas incluso ha habido algunos negocios en el cual estarían pues este incautando a nuestros pequeños para poder participar o colaborar con este tipo de negocio entonces eso se ha notado en el colegio Abramba de Lomar al front incluso se ha podido identificar una persona que estaba vendiendo estos temas de los de los pendientes collares entre otras cosas ¿no? entonces creo que se ha tomado acción inmediata y se ha prohibido de manera definitiva la presencia de estos señores entonces este yo pediría también a nuestra policía nacional a fin de poder coordinar con los directores de las diferentes instituciones educativas para poder retomar el tema del tema de los vapes ¿no? que son las brigadas de autoprotección escolar nosotros en el 2019 teníamos conformada pero para el año 2020 pues ha sido suspendido entonces agradecer ¿no? este esa observación entonces para los próximos días se va a coordinar con el secretario técnico y podernos reunir citar a nuestros directores de los centros educativos y por favor de manera activa pues ya conformar estos también acá tengo la participación de nuestro secretario técnico que menciona que ya se está coordinando para hacer una charla ¿no? para todos nuestros en cada institución educativa entonces eso seguramente vamos a coordinar con la policía nacional como también con representantes del ministerio público y algunas instancias también que quieran sumarse a ello respecto a lo que es el tema de transporte señores efectivamente en la parte del girón lucanas lo que es el girón marical cáceres libertadores se ha vuelto como un paradero informal tengas en consideración que la municipalidad ya ha declarado como zona rígida incluso ya se encuentra ¿no? este pintado para que los este los transportistas puedan respetarlos y para eso que parece que se está haciendo cosa en eso en ese particular yo agradecería a la policía nacional nos puede apoyar en los operativos constantes y infraccionar acá a los señores pues no transportistas sean motos lineales o vehículos menores o autos ¿no? porque es efectivamente es un peligro constante señores es la vía principal por donde cruzan nuestros menores que salimos en las horas de la mañana o en las horas de la tarde más se hace más este más propenso porque son largas colas que hacen los motos lineales para poder recoger pasajeros y así también al lado de la comisaría hay este la acumulación de autos que realizan este transporte de taxi entonces por favor yo quisiera pedir a la policía nacional nos apoye y infraccionarlos ¿no? inmediatamente solo así vamos a poder este tal vez ordenar esta parte señores miembros del del codice también también hoy estoy ya disponiendo a mi gerente de transportes o perdón a las responsables de transportes para que haga ya el documento respectivo y hacer pues los operativos constantes eso sería señores miembros para dar respuesta al licenciado Gerald Giovanni otra participación por favor señor presidente muy buenas tardes le escucho licenciado Gilbert adelante no presidente lo que yo más que nada mi preocupación sería como ya empezaron las clases virtuales de nuestros jóvenes que están acudiendo a sus clases los señores transportistas no están recogiendo a los jóvenes están cometiendo atropellos que a veces por pagar menos lo lo baja en un destino ¿no? y también no lo están recogiendo no sé cómo están viendo este tema porque hay muchas quejas por parte de acá por mi barrio la florida la paz esas zonas que cuentan con una economía que no tienen economía ¿no? entonces como lo están tomando de repente yo quisiera que conversen con el con los gerente de las diferentes rutas sea la reta 8 14 y la 21 capacitarles también a los conductores y tanto a los cobradores porque también están tratando mal a todos eso es lo que yo he indagado con los vecinos me reclaman me dicen que ¿por qué este abuso de estos de esta ruta 8 14 y 21 eso nada más sería mi participación señor presidente muchas gracias licenciado Gilbert si a su consulta nosotros como municipalidad se ha convocado una reunión el día miércoles con los gerentes de las rutas de transporte público urbano hay un acta en el cual se está dando se va a dar prioridad la atención para el transporte a los educandos a los estudiantes y también han puesto un monto de 50 céntimos eso está en el acta suscrita el día miércoles entonces esperemos que que se dé cumplimiento pues a esos acuerdos pero de todas maneras nosotros vamos a estar atentos señores miembros del CODICEC para poder pues verificar si efectivamente se está dando cumplimiento a estos acuerdos que se ha pactado con los gerentes de estas empresas de transporte entonces más bien por favor yo quisiera si se advierte este tipo de hechos hagamos llegar las denuncias o las quejas con algunas tomas o algunas firmaciones para que con ello también podamos como bueno no como parte integrante de transporte urbano hacer llegar nuestra denuncia pues ante la instancia que corresponde como ya le al inicio le he manifestado nosotros ya las quejas que nos han hecho llegar se ha puesto en consideración de la gerencia de transporte de la municipalidad provincial de Guamán entonces señores esperemos que seamos parte también en el cumplimiento de este acuerdo tal vez les va a hacer llegar una copia de ese acta señores miembros para poner tener en cuenta las acciones que ha tomado la municipalidad aló 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 presidente nuevamente le escucho señor presidente bueno este señor presidente del codice que no me hace una situación si pues comentamos planteamos no se da cumplimiento pues señor alcalde mire cuántas veces hemos hablado de los ambulantes que los libertad nunca se cumple pues y la gente se rinde la autoría pues no no sé no sé qué qué autoría usted tiene que tomar como autoría pues poner de orden toda esta situación y bien cierto en la pandemia se ha aceptado cosas ya pues señor alcalde por favor no otra cosa mira que ahorita los los las discotecas recreos no este bueno ahorita están haciendo lo que quieren hacer lo que quieren por si yo me quejo de de mi cuadra los abuelos usted la autoriza usted ha dicho bien claro yo le doy autorización pues para hacer la parte económica también pero de peso horario por favor de horario hasta las 3 4 de la mañana que me giró lucanas están en eso pues y son jóvenes por favor son jóvenes niñas niñas mujeres oiga que donde estamos ahorita yo le pido señor alcalde que haga horario que puede ser hasta las 10 o 11 y se cierran vienen policía no asignan se pasa no pasa nada no sé qué tienen los abuelos en avenida gerón lucana señor alcalde por favor no quisiéramos tomar acciones frente a esta situación y tomamos acciones verdaderas como usted una autoridad con pues principios de autoridad por favor muchas gracias bien gracias este señor profesor se toma en consideración su pedido se va se va a cruzar el documento al área de rentas para que informe en qué condiciones se le ha dado la autorización o la licencia de funcionamiento la semana pasa igualito no puede ser alcalde usted inmediato las acciones pues bien muy bien este profesor entonces señores miembros se ha tomado en cuenta todas las participaciones hoy vertidas en su oportunidad señores estará convocando poderlos informar como corresponde esta reunión para para poder solicitar la consulta de nuestras acciones que hemos realizado entonces vamos a incorporar más acciones él mismo se hará dando cuenta en una próxima reunión alguna otra participación para dar ya por concluida nuestra reunión y buenas tardes señor presidente así me escucha ya la escuchamos sí buenas tardes con todos señor alcalde me permite y si la representante antecedió bueno al que me antecedió no todo está mal hecho espero un momento se le está autorizando a la representante del INAVIS luego le doy el turno por favor sí por favor sí al que me antecedió por favor no todo está mal hecho no podemos también decirlo expresarnos de esa manera al que me antecedió a las dispensas del caso parto por ahí más por el contrario me cabe felicitarles a los como un miembro integrante del CODISEC a los de Serenazgo a los de la Policía Nacional hablando de esta de nuestra situación como distrito de Carmen Alto este pienso que sí están actuando como es debido me consta porque yo vivo en este distrito y como vuelvo a decir no todo está mal sin embargo siendo autoridades o miembros integrantes del CODISEC me cabe precisar que seamos parte de aquello que observamos aquello que vemos en su oportunidad no guardar precisamente para esta reunión me imagino que si esta noche pasa entonces debo comunicarme yo sé que en algunas veces también yo como miembro integrante del CODISEC me he comunicado y han actuado y por ahí de verdad yo felicito a los de los serenazgo a los de la Policía a todas las autoridades que hacen realmente aún en altas horas de la noche que están cumpliendo con sus funciones con sus responsabilidades bueno eso por un lado por otro lado creo que coincidimos todos o mayoría de los participantes de esas de las rutas urbanas nosotros trabajamos pues este con niños adolescentes inclusive adultos mayores y desde este distrito se desplazan un grupo de niños y adultos mayores hasta la serie central que está en Avenida Independencia por el centro si nos consta estas dificultades y de repente pues esto impulsar o sensibilizar no sé de qué manera podemos este hacerles entenderles o capacitarles creo que hubo también anteriores oportunidades capacitaciones a los cobradores a los conductores no sé me cabe precisar eso también sí pues trabajamos con este grupo y me cabe informar también estamos trabajando en vista alegre con un grupo de adultos mayores promedio de cada casi 40 adultos mayores no sé si señor presidente me cabe en este espacio de repente hacer un pedido con la movilidad estamos trasladando sus alimentos no solamente se trabaja la parte de nutrición sino también trabajamos todo el tema preventivo promocional con todos ellos la salud vida tenemos un equipo de profesionales que están trabajando monitoreado por la buena por la que habla por la suscrita entonces necesitamos de repente y también que nos visite que vean el trabajo que realizamos de repente podemos articular más con instituciones así como la municipalidad que se sienta la presencia también que ellos se sientan también la presencia de las autoridades o instituciones que realmente estamos trabajando en el distrito ¿no? Por eso de verdad debo enfatizar en esto del transporte urbano eso además finalmente pues yo les felicito realmente como que vienen trabajando si se avecina una fiesta pues tradicional ¿no? de Semana Santa tenemos que también todos creo que estamos llamados y de hecho somos todos parte de la seguridad ciudadana no solamente decir como lo hacen o dejamos a las autoridades por algo somos miembros integrantes y este espacio pues más bien debe este llamarnos a como yo desde desde el lugar donde estoy como yo voy a participar cuál va a ser mi intervención creo que es eso muchas gracias señor presidente muchas gracias licenciada bastante alentadora su participación por favor para el tema de apoyo con transportes para entregado de productos coordinar por favor con el área de la Secretaría Técnica de acá de la de Seguridad Ciudadana por favor y prestos para poderlos apoyar en el otro también pido ¿no? que que nos abonamos señores creo que somos responsables pues ¿no? de mantener la seguridad y la paz social en nuestro distrito me ha solicitado la palabra el profesor Carlos Zulca le autorizo por favor su participación señor alcalde presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana sí un poco para precisar alcalde que existe pero eso lo va a hacer solo yo creo que a manera de reflexión para todos los miembros y representantes de las instituciones públicas y obviamente también de la sociedad civil tal es el caso del Frente Defensa las juntas vecinales los vecinos y el ciudadano común de a pie tienen la responsabilidad y la obligación de contribuir a la seguridad ciudadana obviamente la policía nacional y la municipalidad lo hacen por función pero también los ciudadanos estamos llamados a contribuir con todo lo relacionado al orden público con todo lo relacionado pues a la seguridad ciudadana de ahí que viene la frase que dice pues seguridad ciudadana compromiso de todos en ese sentido si me permito señor alcalde proponer que ya pronto se hagan operativos para las rutas es muy cierto que las rutas a veces dan un maltrato a los ciudadanos y mucho más que ahora los estudiantes han retornado a las clases semipresenciales incluso a veces ni los recogen a nuestros pobres estudiantes entonces ¿qué queda? hay que realizar sesiones charlas a los dueños y obviamente también a los transportistas y a los cobradores para el tema de el trato adecuado a la ciudadanía así mismo señor alcalde con el tema de de lo que hablaba el señor presidente el frente de defensa hay que hacer operativos conjuntos que también participen juntos tenemos que trabajar y contribuir con el tema por favor profesor su audio no se le escucha o ya concluyó ya su participación ya ya concluí señor alcalde muchas gracias muchas gracias se le va a autorizar al comisario de nuestro distrito de Carmen Alto a PNP Cristian Moisés Condo por favor su participación señor alcalde miembros presentes virtualmente en esta reunión le saluda el teniente guamaní comisario encargado de la comisaría Carmen Alto a ver si me escuchan hay alguna falla si adelante comisario le escuchamos que le habiliten a ver un favor también si me pueden habilitar para compartir para compartir unas diapositivas sobre una una breve rendición de cuenta para que tengan conocimiento al miembros de CODISEC sobre el trabajo logros y problemáticas que se ha podido apreciar durante estos tres primeros meses bien se autoriza ya por este mayor por favor ya para las vías a mi positivo las vías positivas ya a ver por ahí escuché del colegio José Gavier Condor Canqui de la ausencia de efectivos policiales creo que ahí ha sido una falta de control de mi persona pues a veces también hay que asumir los errores ahí le estoy compartiendo una foto donde diariamente mandamos efectivos policiales a casi la totalidad de los colegios dentro de nuestra jurisdicción y ahora ahora que estoy llamando el efectivo policial me dicen que el horario después es siete de la mañana tendría que hacer unos reajustes para que el efectivo policial esté pues cinco para las siete hasta el horario hasta que cierre el colegio igual manera quizás esta información debe ser extensiva para todos los colegios si quizás los efectivos policiales están llegando quizás o muy tarde o quizás no están haciendo una función que a precisión suya no está complaciendo el servicio hacérmelo llegar a mi persona en vista que también estoy rondando los colegios pero pues el tiempo en veinte treinta minutos no me alcanza para rondar la totalidad de colegios y que los efectivos policiales estén en la puerta de los mismos colegios bueno después de esta breve aclaración a ver ahí tenemos en la pantalla nuestra directiva la cero tres dos mil dieciocho estos objetivos que quizás ya la sabemos y ya no lo voy a nombrar por el motivo del tiempo este es de obligación de la comisaría que todos ustedes tengan conocimiento la comisaría cuenta con cinco patrulleros de los cuales solamente tres estamos están operativos trabajando tenemos ocho motos de las cuales están trabajando todas siete en el patrullaje policial y una dedicada netamente a medidas de protección bueno ahí ahí vemos una breve una una diapositiva donde está distribuido nuestros efectivos policiales nuestros patrulleros por día entran de veinticinco a treinta efectivos dentro de todas las oficinas secciones patrullajes y emergencias que se puede cubrir durante el día pasado esta información me voy a dedicar netamente a lo que es las estadísticas registradas ¿no? ahí podemos ver en nuestra pantalla las denuncias recibidas las detenciones realizadas las papeletas hechas no sé si lo están lo están apreciando mi mayor estamos este claramente lo estamos este bien estamos copiando bueno como podemos ver pues tenemos un alto número de denuncias por violencia familiar ciento veintiocho denuncias es el es lo que causa impacto acá en esta jurisdicción a donde este este segundo trimestre y tercer y tercer trimestre que viene pues tenemos que enfocarnos en ese tema a atender a este tipo de denuncias también tenemos un factor muy importante medidas de protección no sé si pueden fijar tenemos ochenta y un caso de medidas de protección realizadas ejecutadas apoyadas vale decir retiros voluntarios retiros forzados apoyos a las víctimas detenciones a la autoridad todo ese tipo de actividades está comprendida dentro dentro de este área medidas de protección de igual manera tenemos los diversos delitos no tenemos nueve detenidos en asistencia por accidentes de tránsito dentro de violencia familiar tenemos más detenidos cuarenta y nueve cuarenta y nueve detenidos cuatro detenidos por desobediencia de autoridad enmarcados dentro de medidas de protección cuatro detenidos por hurto por delito contra el cuerpo la vida y la salud de igual manera para los conductores que en estado crítico se atreven gozadamente a manejar estos vehículos motorizados y son constatados por los efectivos policiales también han sido detenidos que es un buen número treinta y tres conductores que fue que han sido detenidos por manejar extrebridad tenemos siete personas requisitoriadas tenemos diez vehículos recuperados diez vehículos que cuentan con requisitoria por hurto y han sido recuperados dentro de nuestra jurisdicción entonces al término de mi exposición dentro de este cuadro estadístico los números quizás muchas veces si tuvieran alguna consulta o alguna pregunta me la pueden realizar por este medio o también pues mi oficina está abierta y también se la escucha bien habiendo oído la participación de nuestro comisario este bueno pedirle ¿no? a seguir realizando las coordinaciones del caso para continuar con los operativos incluso también ver el tema pues de de la seguridad a nuestros estudiantes ¿no? hay que ser bastante también sinceros en manifestar que en la mayoría de los centros educativos de nuestros distritos de Carmen Alto tenemos la presencia de la Policía Nacional como dice el comisario tal vez este ajustar algunos horarios por comunicar por favor para que ellos también puedan distribuir ¿no? al personal tanto de la Policía Nacional como también de la de la municipalidad eso sería este señor miembro respecto a la al informe que ha dado el representante de la Policía Nacional señor alcalde ¿me escucha? sí sí le escucho comisario a ver un servicio para poder terminar ya se fue la línea se fue la señal sí sí ya igual manera acá estamos apreciando en la parte en la pantalla los programas preventivos de la Policía que ya se están ejecutando y también tenemos en en proyecto que se van a realizar durante los presentes las presentes semanas o meses ¿no? sobre las juntas vecinales las capacitaciones a las juntas vecinales dentro de los cuatro distritos que comprende mi jurisdicción Carmen Alto Acocro Tambío y Chiara los patriajes mixtos nos hemos propuesto hacer dos patriajes mixtos por semana y si no alcanzas el tiempo uno obligatoriamente patriajes mixtos que se están dando cuenta con nota informativa a nuestro comando institucional y también se les está dando a conocer a la población mediante ustedes en esta en esta rendición de cuentos tenemos este también el programa de acercamiento a la ciudadanía ¿no? para este tema estamos iniciando pues visitar distritos juntas vecinales también estamos vamos a vamos a empezar a iniciar a oficiar a las instituciones educativas a ver si nos dan un pequeño espacio con los jóvenes para hacerle llegar ciertos temas de violencia familiar seguridad ciudadana prevención de algún tipo de delitos ¿no? de igual manera el programa vecindario seguro donde existe ya pues una política de administración de que el policía debe estar lo más próximo lo más cercano a los vecinos a los pobladores a los ciudadanos sea el sector que sea para esto estamos ya realizando cuadernos de contratos ciudadanos donde los padres tienen que firmar empadronamiento de personas a fin de tener pleno conocimiento de quienes viven por los sectores y acudir a las emergencias que nos que puedan ocurrir las estrategias del acercamiento a la comunidad es prácticamente las las mismas palabras que comenté el ir a cada institución a cada grupo de personas mercados jirones que el pueblo que la población sepa que estamos para servirles para apoyarles tenemos también el programa de patrullaje integrado para esto también muy agradecido con la municipalidad que nos apoya siempre con un patrullero y a esta semana se ha iniciado el patrullaje integrado con dos unidades móviles de acuerdo a nuestro mapa delictivo que ahora ha recibido el nombre mapa del calor que mensualmente debe cambiar este mapa y de acuerdo a la incidencia delictiva que nos indica este mapa este patrullaje integrado debe ser movilizado o dirigido dentro de ese sector actualmente tenemos dos unidades móviles brindadas por la municipalidad a los cuales suben dos efectivos policiales durante las 24 horas y ha habido ya resultados ya tenemos detenidos por violencia familiar ya tenemos apoyos prestados ya tenemos varios casos que han sido gracias a este tipo de patrullaje servicios en las instituciones educativas del distrito Carmen Alto actualmente estamos brindando servicios a 15 colegios 15 colegios para esto el comisario ha innovado o está utilizando un programa de fotografía donde sale la hora y fecha entonces los efectivos policiales se tienen que tomar foto en la puerta del colegio y en la parte inferior de la foto sale el lugar la hora y fecha para efectos de control de esta manera estamos ejerciendo el control sobre el personal para que cumplan en ir a sus instituciones educativas y interrelaciones se socialicen con los profesores y con los alumnos y esto quiero hacer llegar a todos ustedes que si los efectivos policiales no estuviesen llegando estén muy lejanos nos hagan ver la problemática para hacer los reajustes en este en este programa que es muy importante para la sociedad en vista de que el niño el joven el adolescente está viendo directamente al efectivo policial al sereno a sus autoridades que estamos aptos a servirles operativos conjuntos con los con el ministerio público y las municipalidades justo creo que ya inició tenía un oficio para el día de hoy ya mandé mis motos lineales hay un operativo con la municipalidad con la fiscalía de profesiones delito donde van a visitar los locales sus permisos sus licencias y de acuerdo a esto pues al cierre o a las multas las sanciones que ameritan a ese tipo de locales operativos policiales en dentro de los operativos policiales encontramos los las infracciones a reglamentos de tránsito identificación de personas de vehículos los medio operativos y operativos locales nocturnos esto se viene se viene dando a diario dentro dentro de nuestra jurisdicción carmen alto quizás muchos de ustedes ya nos han podido ver ha podido apreciar y si no créanme que lo lo van a hacer poco a poco con el poco personal que tenemos y con los pocos patrieros que contamos estamos intensificando este nuestro nuestro ámbito nuestra capacidad para cubrir la seguridad la tranquilidad dentro de la jurisdicción carmen alto operativos de control de identidad y requisitorias bueno creo que en nuestra estadística les di a conocer tenemos 10 vehículos recuperados que contaban con requisitorias tenemos si no me equivoco no me acuerdo tres tres o cuatro personas con requisitorias igual manera detenidos por el tema de de mandato judicial por violencia familiar o por omisión a asistencia de la familia permanente seguridad en el banco de la nación eso también quizás es constatado por ustedes mismos priorizamos que en horas puntas personal policial esté en el banco de la nación para cubrir nuestro primer primer nivel de fuerza amparado legalmente que es la presencia policial que el ciudadano que vaya al banco se sienta tenga esa sensación de seguridad al ver un efectivo policial y continuar con sus actividades económicas dentro de la unidad bancaria nuestra tarea de todos reducir la victimización reducir la percepción de inseguridad ciudadana incrementar la confianza de la ciudadanía con la PNP este es prácticamente nuestra nuestra misión de la comisaría y les vuelvo a repetir mis oficinas están abiertas el número telefónico también está brindado atendemos las 24 horas cualquier emergencia vamos a acudir quizá hay algún tipo de queja incomodidad algún apoyo que pueda mejorar nuestro servicio lo vamos a escuchar muy atentamente y darle solución a ese problema nosotros venimos realizando todo venimos realizando diferentes operativos de patrullaje motorizados y a pie como para no no redondar mucho está enmarcado en todos los temas que ya ya he tocado anteriormente dificultades y debilidades que tiene la comisaría esto es algo continuo que siempre acarrea a toda institución que brinda seguridad primero la amplitud de la jurisdicción demasiado grande nuestra jurisdicción para una sola comisaría con tres patrulleros no nos abastecemos limitación de recursos logísticos desgaste parcial y total de accesorios propiamente dicho estos vehículos policiales ya cuentan con 10 años de antigüedad pues cada quincena o cada mensual tiene algo tiene que ser reparado por lo cual el patrullero para para cuatro o cinco días y esos días contamos solamente con dos unidades móviles limitación de recursos humanos en la dependencia policial por mi fuera pondría dos efectivos policiales en cada dos cuadras del sitio carmenal pero para esto necesitaría pues siquiera de 200 a 300 efectivos policiales cosa que es algo utópico hablar en ese tema pero con los 30 efectivos policiales que entran diariamente a esta comisaría estamos pretos a servirles y apoyarles y muy agradecido con el con el director o el representante del colegio José Gabriel Condor Canqui que mediante esta reunión nos ha hecho llegar después que no ha percibido personal policial en su colegio y ahorita pues escarbando bien me he dado cuenta que es el horario el efectivo policial ha estado yendo siete y media a siete y cuarenta cuando ya estaba cerrado ese local y este colegio pues atiende antes vamos a hacer ese reajuste ahí tienen los números telefónicos de la comisaría el whatsapp al cual pueden escribir y nosotros vamos a atenderle de la de la mejor manera muchas gracias señor presidente del codicex señor alcalde muchas gracias miembros todos y que tengan muy buenas tardes gracias muchas gracias comisario la verdad agradecemos su participación el informe que usted ha dado de gran importancia se ha tomado en consideración también este para poder retomar el trabajo porque como usted ya lo ha mencionado hoy mismo estamos también en una actividad en un operativo conjuntamente con el representante del ministerio público siendo así este señores miembros bueno no si hay alguna participación respecto al informe que ha dado la el representante de la policía nacional por favor bueno no habiendo ya mayor participación se ha tomado en consideración las participaciones también este se ha tomado también cuenta los documentos que se tiene que cursar a las demás de las diversas dependencias de la municipalidad de Carmen Alto y a una futura este reunión se va a dar el informe con la participación de los funcionarios señores miembros no habiendo más ya que que tratar se da por concluido nuestra reunión expresándoles un saludo cordial a nombre de la municipalidad de Carmen Alto y es más también se avecina pues una festividad bastante grande que caracteriza a nuestra región como es la fe católica por la semana santa un abrazo fraterno para cada uno de ustedes hasta otra oportunidad muy buenas tardes muchas gracias señor presidente muy buenas tardes por favor buenas tardes señor alcalde y hasta la próxima a todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudad muchas gracias con todos ustedes miembros del codicec que tengan buenas noches hasta luego buenas tardes gracias también señor alcalde y más miembros de codicec de Carmen Alto será hasta una próxima oportunidad sí hasta un próximo reunión muchas gracias buenas tardes muchas gracias señores miembros del codicec gracias 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 Gracias. Gracias.